No place to hide No place to run No place to run The Mutant Age Has now begun ¡Hola gente! ¿Cómo va? Estamos en el nuevo Gameplay, acá con todos los amigos Vamos a jugar al X-Men de A4 Porque de A6 necesito dos pantallas Así que vamos a jugarlo de A4 No, de A4 no voy a A4 baby No, de A4 no voy a A4 baby Estamos acá, bueno, Metro Warrior Está acá el vikingo Tenemos acá también a Pikachucha La prima de Pikachu La prima de Pikachu que está pasada por la bandina Por eso es blanquita Y después tenemos acá al señor Al que no quiere nadie, al que todo el mundo Lo lechosa y por eso lo juega El gitano No, no quiero jugar Sin más Verámbulos, vamos a presentar A nuestro amigo DJ Pikachu Ahí está Bueno, vamos a presentar a jugar el juego de los X-Men de Arcade Tres mundos pasaron, muero Ahí está, va Este es el juego de los X-Men con Select Cargar crédito A tener en cuenta chicos, el juego de los X-Men antes que los X-Men sean lo que vieron en la pantalla grande Mira, mira que es peludo Ese tipo no es Hugh y Batman ni nada de eso Es Polverin Polverin No ¿Cerveza puede ir adelante? Sí, por favor Golosus le podríamos decir Golosus Bueno gente, apreten Select Dejá el celular por favor Bueno, yo estoy ¿Con qué me muevo? Apretá Select primero Ahí está Ahí abajo El 4 a 2 P El que llega primero 99 ¿Cómo tienes 80 hijo de puto ya? 105 ¿Con qué ponen en la regla? ¿Quién es Dazzler? No la conozco Dazzpunk Bueno, estos son los Sentinelas Que no van a ser igual a los Sentinelas que van a ver en la película nueva Esto Toma Che, son Dale que me atacan Pa, pa, pa Están cagando atrapadas ¿Con qué salto? ¡Uh! ¿Cómo van a ser esta, mangue de puto? ¿Aquí no toqué pegar? Che, si es lo que no tiraba rayitas Sí, sí, tenés que tocar el... Va a ser re inútil, boludo El círculo Es una poloca, mirá el mío, eh ¡Aaah! Putos ¿Por qué vos tenés? ¡Volverin! 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 ¡Uh! ¡Volverin! ¡Tiene poder escupado! Permiso, eh ¿Qué eres? Ah, no tengo vidas Pero con Select te cargas las vidas Las fichas Debés volvir en el piso Tomá, guacho Porro ¿Para qué llego a los 100? ¿Para qué llego a los 100? ¡Ay, me está aquí! Yo, boludo ¿Para qué llego a los 100? Se está trabando la pantalla ¡Pero está cargándome vidas, pelotudo! ¡Te dijo boluda! ¡La concha, tu hermano! ¡Te dijo boluda! ¡Uh! ¡Lo recabió! ¿Y este de dónde salió? Estos son Sentineloides Estos son los Sentinelas que te tiran piedritas ¡Qué guacho ferro, guacho puto! ¡Me invocó, boludo! Y me gasté toda la energía tirando esto ¡Guau! ¡Ah! ¡Sos repogua! Mirá, ahí está ¡Guau! ¡Justo! La revista del rayo del Ciclope lo matamos! ¡El Rito! ¡Eh! ¡Qué P.A. Gil! ¡Qué P.A. Gil! ¡Qué P.A. Gil! ¿Dónde estoy? Ya clademos quién es cada uno, ¿no? Bueno, yo soy Wolverine No, pero... ¿Vos, Pikachu, quién sos? Yo soy Golossus 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 Yo soy Leonica Minas No es muy complicada Y bueno, y el Ciclope es acá el señor del Viking, ¿no? ¿Y la piba que nadie sabe quién carajo es? ¡Sí! ¡No sé quién pijan es, boludo! Es la que nadie sabe quién carajo es, justamente Nadie sabe quién carajo es Eh... ¡Edriso! ¿Ustedes rapes? ¡Sí! ¿Quién es Edriso, boludo? ¡Vos solo la conocés! No, por favor, dice que no va a dormir No, porque si vieron la serie de los 90 de los X-Men El piloto de la serie de los 90 Vikinges es Adriso Sí, la chifa es otra, boludo Dicen que era la Dan P.O. justamente después de la resaca armada Es un borrachito Sí, 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 sí ¿Quién es Polverín? Yo Polverín 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 Golosus, digo La amerita que no está moviendo Driso Driso Guarda que ahí viene el escupefuego Que me pegó Fue... escupefuego ¡Joder! ¿Vale? ¿Yo por qué no me puedo...? ¡Scupefuego! Chicos, escupefuego con final feliz No puedo hacer mi ataque especial ¿Por qué no puedo hacer mi ataque especial? Porque no tenés vida ¿Qué gasta vida cuando...? Cuando haces el superpoder ¡Ah! ¡Me cabe! ¿Cómo voy a saber eso yo? Y vos tenés que saberlo Vos tenés que iros un superpoder ¿Son gratis? ¡Todos peen! ¡Todos peen que no se levantan! ¡Todos peen que no se levantan! ¡Vamos a patearlo entre todos! ¡Uy! ¡Me la puso! ¡La concha de su madre! Están picoteando, guacho ¡Vamos a entrar todos! 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 ¡Vamos a entrar en el aire! ¡Puto! ¡Dale! ¡Polverín! ¡Polverín! ¡No tiene poderes! ¡Ah! 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 ¿A dónde fue la birra? ¿Quién está en el arcado con las fichas? ¡Presenta fichas! ¡Oh! ¡Esto está candente! ¡No me lo agarrá! ¡Daste! 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 Che, lo peor que más puntos tiene es la minita ¿En serio? Aguante yo No hace poder La meta no hace poder No tiene olor ahí Ahí va, ahí va Callate, deja de significar poderes Me desconcentraste Te puedo tocar de acá atrás también ¿Cuánto de los centinelas se usas a hacer? Ah, pero yo... Son los mini centinelas Son los centinelas Lego Adentro de la casa Tienen que usar bien modales El molde maestro Soy el tanqueo Tanqueo Guarda ¡Que no me mate! Estos mismos los usaron las Tortugas Ninja Estaba muy de moda en aquella época Vuelve ¿Quién voló a todos? Quiero remarcar que este juego Lo hizo Konami La misma marca que hizo Konami o sin Nami Eh guacho Resulta que se encuentran Escuchate esta boludo Se encuentra terremoto Con tifón Y dicen Che Nos vamos de joda todos juntos La otra El fin de semana Si, pero Calcó es con Tsunami Muy bueno Muy bueno No se puede contar No se puede contar En su vete asiático Este chiste Pero muy bueno Muy bueno Yo sigo esquivando todo Porque en realidad estoy bebiendo ¿Qué hago? Poder en la mía Callate pelotudo Tomá Hay un truquito que vos los hacías venir todos por arriba del fuego ¿Te acordás gordo? ¡Bajen todos! ¡Bajen todos! Dale ciclope Ahora suban todos Suban todos Dale ciclope Y van a pasar por el fuego los malos ¡Mirá! Suban, suban ¡Ah! Me dio a mi sola ¡Qué puta! ¡Y porque no subiste, baby! Me pegaron Me pegaron y morí Xenofobia Cúbrame Ni en pedo ¡Ya, joder! ¡Baj! ¡Guacho! ¡Mirá! ¡Alto garbanzo! ¡Glan! Pero volvamos a acordar a Capitan... ¿Cómo es este? Capitan Planeta Es igual Es igual Un poquito más grosso Capitan Planeta Planetario Yo soy un planetario Salvo que ibas en Marte ¡Con sus poderes! ¡Con los poderes reunidos! Yo soy el Capitan Planeta Por el poder del reciclaje ¿Y qué hacemos? Y hacemos desde el cartón, papel, mallé ¡Anda la concha de tu madre! ¡Hace origami! Capitan Origami Capitan Origami Hoy había... No, perdón El ciclope está muriendo o no joder Soy el que más vida tiene Boludo, ¿qué decís? Sí, vamos Toquemos la carrera del cere Bueno El que más puntos tiene y segundo más vida Buena ciclope Ah, me recabe ¿Qué? Hit Las minitas es el poder de las minitas Es el poder de las minitas justamente Vos no entendés que yo me juego en serie cuando juego No me grabas calentar Uy, amenaza, amenaza Ahí No me grabas calentar ¿Qué tiene que decir el señor hittero? Fijera, joder, amigo Yo tengo ganas de pegar con mis piñas ¡Te podés! No me das una mierda Dale No, boludo, no A ver, carajo todo Listo ¿Puedes hacer el con vieja cejita? A ver, sí Sí, sí, para que lo maneje ¿Quién es el boludo? Yo, papá Yo soy golosos Yo soy golosos Me gusta golosos Cuando golosos ve un cañón grande, ese se transforma En golosos Me dio sartar un super golosos ¡Así! ¡Aaah! Insectos ¡Guau! Ese es el particular ¿Desde cuándo golosos hace eso? No, desde que no podía poner el otro Ah, ¿viste? El de Wolverine ¡Eso! No la mía, eh ¡Pelo! 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 ¡Move on! ¡Move on! ¡Hijo de puta! No, esto se tiene que hacer el estilo con Chambers ¡Move on! ¡Motion! ¡Say move! ¡Uuuh! Y después edita eso Porque... Por favor ¡Ah! ¡Por eso seguía pateando! ¡Pateando todo, guacho! Lo seguía pateando en el pinzachón Sí, sí, está re bueno eso ¡Chico, boludo! Me pegaste con el flaco volador ¡El flaco volador! 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 Y dice así ¿Quiere? ¿Flop? Sí ¡Vamos darle el tritoo, guacho! ¡Vamos darle el tritoo! ¡Que no se puede defender! ¡Uuuuh! ¡Picoté de todo! No tenés que abandonar el truco No puedo tomar más de mil vidas, guacho ¿Qué onda? Llegué a las mil, guacho ¡Hagan esto chicos! ¡Vengan donde estoy yo y peguen! ¡Hagan esto! ¡En serio! ¡Vengan donde estoy igualosos! ¡Acercense y peguen! ¡Acercense y peguen! ¡A ver! ¡Ese es el truquito! ¡No! ¡Deja de pegarme a mi hijo del horno! ¡Ese es el truquito! ¿Vos sos volver? ¡Sí! ¡Venimos también! ¡De riddler! ¡Nosotros estamos moldeando! ¡No! ¡Vengan acá y peguen! ¡Donde estamos nosotros dos! ¡Pero ustedes dos están peleando chicas! ¡Quédense que ahí peguen! 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 ¡Es que ahí está haciendo la cagada a ella! ¡Quédense que ahí peguen! ¡El tipito baja solo! ¡Ese es el truquito para pasar este juego! ¡Háganle caso a bolosos! ¡Sí! ¡Yo te digo que con este juego no jugué pero con ficha! ¡No! ¡Con select! Bueno, listo la mierda ¡A festejar todo! ¡YAY! 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 ¡Avengen Assemble! ¡Oh no! ¡Me re equivoqué! ¡Uy! ¡Este! ¡Que! ¡Cualquiera re bizarra esta pantalla! ¡BRA! ¡El carajo todo! ¡No es bizarra! ¡Es genostia boludo! ¿Cuándo el Capitán Plata tiene tan buenos poderes boludo? ¡Cacho! ¡Es genostia! ¡Es de día! ¡Que raro! ¡Cállate boludo! ¡No me hagas pensar que yo tengo teatro en unas horas! ¡No! ¿Y hay que hacer mucho ahí? ¡No! No sé Tengo un cumpleaños después pero voy a dormir toda la tarde si quieres ¡Bueno! ¡Iba a ir a Tecnópolis! ¡Pero me arrepentí! ¡No! ¡Tecnópolis es la aventura del conocimiento! ¿En qué te vas a aventurar? ¡La Cominopo! ¿Cómo es? ¡Comicópolis! Hace una Comic Con revancada por el Estado chicos ¡Claro! ¡Comicópolis está buena! Con... ¿Cómo se llama? Con... ¿Cómo se llama? Con Magnus Mepisto No, pensé que eran con Cosplayer y toda la cosa ¡Sí! ¡También! ¡También! Y Magnus toca cinto y media ¡Ah! ¡La señora propaganda! Y la verdad que la palabra es propaganda La palabra... La palabra es propaganda La palabra... No, pasa que... Yo hice lesbiana chicos Tengo que proporcionar un poco Y yo hago de egolosis No estoy... Al carajo a las petunias Al carajo a las petunias Ahora mira como... Ahora te reviento el malvón Tomá La verdad tampoco me convence Pero es que no ya Estamos peleando contra los malvones asesinos y los lagartrófidos Y hay... Estúpulas calabéricas Con abejorridas ¿Sabes qué? Te lo juro todo con esto Listo Y explotan las abejas, viste? Porque son mutantes... Mutagenicas Señor Warrior Me voy a divertir Los que se vienen a enterar uno, no? Las... El MP3 El MP4 Ah, me pego una patadista hermosa El Spilling Byte El Pick and a Holdenball Son cosas que no van a mediar La realidad de mis Este señor Warrior Eh, wechillo Vacilá Ah, ¿por qué no le hablas? ¿Cómo la coletean, no, wechón? ¿Qué no? ¿Quién tiró eso? Por la duda Por la duda Que bueno, eh, que bueno Que bueno, eh, que bueno Vamos a matar a Maneto, loco Que no así huela, huela Che, no se puede pasar del año 98 entonces Por lo que veo ¿Eh? La vida, boluda ¿Y ahora qué? ¿Saltamos? Ah, este es el tipo de los X-Men Digo, tipo de... Si, somos X-Men todavía Si, somos X-Men todavía Timo de los X-Men casi ¡Aaaaaaah! ¿Ves? ¡Aaaaaaah! Va ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Hacho! ¿Qué es esa pija? Son las babosas subterráneas No se pregunta eso, señorita Uuuu, contra el hombre lóbulo ¡Wendigo, no? WTF? WTF? ¡Wervening! 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 ¡Surto! 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 ¿Con qué carga energía, retarado? Ah, se llegaba al 999 entonces No voy a parar, eh Lo quiso Uh, me la puse en el aire ¡Mmm! 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 ¡Claro! ¡Wervening siempre es primero, ¿no? La concha tu hermana Ya vas a hacer Gil Eh, Gil Tu mujer te engañaron con un pitufo Tomá Ella se tiene que morir Bien ¡Aaaaaaah! ¡Insecto! Vamos Es medio molesto Te que te que te que te que te que ¡Hasta que no llegue el 999 no paro, chicos! Así no va Vale Ese es mi objetivo Está bueno porque Estos centinelas son de muchos colores Hay muchos modelos por elegir Pero si el hijo de puta Si me te está jugando Ni siquiera se va tratando así de ganar juego Las famosas cósmicas Uh, ahora escupen fuego Oh, no, la concha de mi hermana Cuidado Cuidado que comieron, eh Chiles jalapeños Chipotle Que pesadapeños Ah, listo 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 Ahora si empezó a jugar Llega la 999 vida Cada vez se venía a jugar el chabón hijo de puta Bien, Wolver ¿Quién es Wolver? ¿Sos vos? ¿Vos? 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 ¿Vos quién? ¿Qué pasa? La concha de tu madre Que le necesiten por algo ¿Hacemos team? ¿Quién viene conmigo? Si lo dejás junto al otro Hacen un... Ah, no No, este no Pero si pelean Si los dos pegan juntos Si salía algo Me atropelló algo De 60 A mi también me atropelló Me mandó encima Que pegaba Al pedo subiste Wolver 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 Con las garras marchitas Si Lo repateamos recién Si Lo hicimos mierda Era como Ah, es bonita Conchudo bonita Huacho 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 Me voy a poner acá Ahí Y juego en mis garras ¿Quién fue el Ciclope? ¿Quién fue el Ciclope? Saco mis garras Guardo mis garras Guardo mis garras Guardo mis garras Saco mis garras En sus garras No caerás Los perversos Crián la maldad Si Su veneno Es mortal Me recusaba buscarme Cuando están todos peados La naturaleza Tu rebeldía Nunca caerá Ante todos Su mal Uy Odio las voces estas de Lord Salen de la nada Ah Pensé que hablabas de Lord No seas malo Ese hijo estaba bueno chico Que el vence El mejor de todos Sin duda Sin duda Sin duda Uhhh A la mierda A tirar todos los superpoderes Chicos vamos Listo Y ya vamos a estar por llegar a la chancha esta Para la gente que no veo otros gameplay Cuando digo chanchas me refiero a la final Al jefe Se llama el jefe Exacto ¿Estamos llegando para el jefe boludo? Es verdad Yo creo que el otro día jugué al de los Simpsons Así Con muchas vidas Y me lo pasé al toque Y fue aburrido Es así Cuando tenés muchos de lo mismo Se torna aburrido Oh Kitty Pryde no es? No Este es el Supercell tiene el pistole No, no La que está ahí es Kitty Pará Si es Kitty Pryde es mi novia Locos Yo soy Golossus Morite Puto morite Se diría que Kitty Pryde era la novia de Colossus Si, si Morite Y por eso lo matan a Colossus Es más Escuchate esto Vos viste el OVA El OVA El piloto De los dibujitos de los X-Men de los 90 ¿Cuál? No, no lo vi Ah Estaba Kitty Pryde Estaba Kitty Pryde Está este equipo No, no puede estar Kitty Pryde con Colossus No, no estaba con Colossus Pero estaba este equipo Y Kitty Pryde hacía como el papel de jubilo que se suma al equipo Así arranca el Está recogiendo el Hamashi Ciclope está con ese traje El Colossus está Está también el Wolverine nazi con este traje Lo que pasa es que el asunto fue lo siguiente Colossus se pone de novio con Kitty Pryde Está tormenta con el taje negro Y adivinen que ¿Qué? Kitty Pryde tenía menos de 15 años Ah Ah, yo sería pegado En serio Por eso le sacaron la... Anularon todas las veces que se podían estar los dos juntos Y lo matan a Colossus En la época de Colossus ¿Cómo es Colossus? La Wolverine es Kitty La hermana de Colossus ¿Cómo era? Es re fea Arger Horaculo No sé Chupenla Los que saben de toda esta mierda Entienden lo que tengo la... Sí, sí, eso La chupan Es decir, no creo que la gente quiera escuchar ese tipo de cosas ¿No? Solo los que leen muchos cómics ¿Cuál es? Yo tengo un hermano que... ¡Uy, me caí! Sí, no se cae En el teléfono que pensé que era copada de atajo Como todos los tajos te llevan por el mal camino Me gusta ese atajo Que ayer... Que se conocí Eso me ahorra camino La quiero invitar a dormir Tatar, tatatar, tatatar ¡Qué basura ese tema! Con sus lindas piernas ella me hace vibrar Debo destruir la mierda de mi gran ciudad Me gustan ese atajo, oh si nena Aparte, el segundo era... ¡Me gusta ese atajo! Quima Frost Conejo blanco No, no es elmafrost No, no es elmafrost Ah, mierda Re vieja está la choncha Hay gente que busca la experiencia ¿Qué no es elmafrost? Sí, la reina blanca La nata más fría La germu de David Bowie Volverín Tracer Si la dejan mentir más al medio La podemos patear en el piso Tengo que venir yo a pegarle Eh, ¿qué es esto, bacho? No, bacho es loco ¿Por qué no salieron todo eso, bacho? Porro, bacho puto ¿Le saben del agujero? ¿Del agujero? ¿De tu agujero? No, del tuyo Se llaman sífilis No, la repusieron y me mataron ¿Así? Eso Vengate No, bueno, pateamos todos en el piso Eso es lo que a vos me gusta Oh, los centinelas blancos Estos son jodidos Son narios Calma Son perfectos Los centinelas van a empezar a aparecer en la próxima de... Sí, ya vimos Sí, por favor Son malísimos Ya vimos el diseño y dijimos... ¿En serio? Sí, están en internet ¿Son horribles? Ay, no, no me expolen, chicos No quiero saber Sí, ya están por todos lados No importa, no quiero Además, los presidenciales O sea, pasaron, aparecieron en un video Tipo, los saben mi hija y los quieren comprar para que le corten el panto No, esas películas, olvidate, no es como que presentean todo, sí Es más, este traje, olvidate que tenga de cierta forma Tiene un secador de pene en el pecho Sí ¿Qué? Sí, sí, sí ¿Qué son? ¿Una copia de Iron Man? Y ponele que tienen una cosa ahí No, cualquiera Malísimo ¿Ese es Molde Maestro? ¿O es un centinela común? Lo debería ser Molde Maestro ¿Amún? No, Molde Maestro ha sido otro caso Va, tiene otra cabeza Esto parece en Megaman, pero truchito Es Megaman feos Nada que ver con Megaman Uu, 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 cagamos ¿Cuándo usaba la azúcar? Es re cabello, eh Se vino el Jager Es que bancó el juego, la... La... Me va a recoger No, le sirve para que tenga un ataque a distancia No, cuando empezó... Ahí está, le sacamos el casco Me la repuso, me la repuso Cuando bancó la, 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 el jueguito, la... Smithy Whison y listo Ahora, ahora podemos herirlo Ahí, mantén la voz No, me aburro Yo bailo No, yo puedo bailar con vos Dale, 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 dale Che, me están matando Listo Muy bien, vuelve No nos dejan bailar si no Fui yo, fui yo, fui yo, acá estoy ¿Quién está en 900 vidas? ¿Qué es un loser, boludo? ¿Quién es? Perdón No, boludo, no sé Oh, mirá, un inválido Mirá, se paró ¡Se paró! ¡Aleluya, hermano! Ah, no, no Era Mystic Mirá, se paró, dijo el hijo de... Mirá, se paró ¿Qué está mal? Ay, me duele Me duele el pecho ¿Qué, pero qué, no sé, qué dije de verdad? Bueno, pues, si cuando se para te duele el pecho ¡Mata el maldito lisiado! Me estaba matando de la máquina, te diste cuenta porque no estaba moviendo Ya llegaste, viking Vamos, que se vienen los que se camuflan en la nieve Pero se equivocaron de dónde ponernos, ¿no? Esos son, arios y nórdicos, boludo Ah, qué mierda, voy para donde esté el fuego, boludo Pondos muy inteligentes Ay, mirá, no, no, no Ah, ahí te pasa por inteligente No, me voló Escubidubidu, escubidu Where are you? Escubidubidu, bracocha de tu madre Escubidubidu, where are you? ¿Por qué está me llagando? Ya está virando el suelo ¿Atiendo? No Opa Esquivemos la bomba de los monos O sea, claro, yo no puedo chamullar ni nada Pero lo vemos así Exacto Vos tenés un deber moral, civil y comercial con este video Uh, pero qué onda, ¿por qué viene mucho Spyro? ¿Qué onda los Spyro? Me lo pusieron Son como clones siniestros, ¿no? Del Spyro Y por ahí está siniestro detrás de todo esto Y seguramente si estábamos en Genoya Porque clonaba incluso Si estábamos en Genoya ¿Qué fijas esto? Y válidos también Pero le pusieron más Es la michete y sus amigos Claro, le pusieron más onda que a... ¡Michete y sus amigos! No te había escuchado Hijo de puta Guarda con las cosas estas ¿Qué onda? Qué basura este juego ¿Por qué? Está bueno ¿Qué? ¿Qué onda? Es un arcade de X-Men O sea, no lo podés criticar Estos juegos no son los más Los clásicos y los más Pero vos es clásico A mí se siente contemporáneo Listo, tiene poderes, es la mierda Ahora es que peleamos contra Apocalipsis, seguro Apocalipsis La lucha es desigual Apocalipsis Luchar por la verdad No, eso fue Apocalipsis Nos tiran a matar Apocalipsis Con todos no podrán Y no podrán Yooo Yooo Y era para tirar un efectito de Pikachu Yooo X-Men X-Men, no me digas X-Men, tengo algo en la cara ¿Puedo comunicarme? X-Men Ah, porque este es el asteroide cósmico De Magneto, no? X-Men Uy, me recordé de salir X-Men 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 Yo salté y le pegué en la cabeza X-Men M**** Que down el chabón ese No, pas posta No puedo decir que down porque era down Es verdad No, no, no era down, le fallaba Pero no era down down Debería tener un retraso Está tratando Está tratando de no De insimular la pregunta Era un pibe que le fallaba la cabeza No sé No sé No sé Ah, pensé que era anarquía en la escuela Ah, nada Uh, uh, boludo Los amigos de la Michetti están re violentos Ah, los amigos de la Michetti Esto es porque lo pueden cruzar por la esquina Tomás Gil ¿Le pusieron las rampitas? ¿Eh? ¿Dónde van con las rampitas? Con las rampitas, ¿dónde van? Las galerías, loco El capitalismo, los consume Eso es para que vayan por la peatronal A comprar cosas, loco Ah, otra vez, ¿blog? Mucho mierda Y como todo jueguito de la serie Build and Up, peleás con todos los chanchos al final Y claro Menos Pairo, porque Pairo vino Con clones Vino con toda la familia Pairo Vino con todos los guachos, bien negros Vos estás que está bueno que no podés poner 3 piñas que te matan, boludo Y como gastaste todas las especiales, te matan el toque Sí, es la grasa Es la grasa, sí También Se llama Kiklerismo ese Bueno, no empecemos con política acá, por favor Perdón, cuando hablamos de la Michetti Cuando hablamos de la Michetti estamos todos contentos, ¿no? Ah, mira vos, eh ¿Qué sos acá vos? Mira vos ¿Vos sos acá? ¿Vos sos acá? Ah, con razón vas a Tecnópolis, ¿no? Ah, ahora se entiende todo A tratar los árboles de Tecnópolis para hacer ese predio propagandístico nacional Ahora todo cierra Oh, Magneto Por esos Magneto, ¿quién es? Es Néstor Es Néstor No quiero problemas políticos Es eligarker Nauta En esta habitación No, que no lo vas a tener, no te preocupes, porque no se hable de político Exactamente Es que estaban hablando Somos apolíticos todos Por eso podemos guardear a los dos partidos A los dos partidos, si Está perfecto Somos dos imágenes Perfecto, entonces es el carajo acá Así que va fácil Es como huevos Ah, listo, 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 perfecto Perfecto, perfecto Al carajo acá Al carajo acá Y Macri Macri me la chumba Macri me la chumba Los dos ¿Y Cristina? También Me la rasca Perdón, perdón ¿Y Filmus me la soba? Ah, no era de Magneto Filmus te la firma Era, era, era Era el Mystic Nooo, vos me cago de vuelta Otra vez me cogió un travesti La concha de su madre boludo ¡Vaya! ¡Cucha! Era un detentor de la Mystic Inflazada de Mantic Ahí estaba Magneto boludo Dice Buena, buena Si, está bien Si, nos recoge ahora Magneto Ya, 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 ya Nos dejamos vernos Tiremos desde A1 Los especiales Dale, ¿Quién va primero? Hacemos la coordinita Dale 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 Vos primero Drizzler O como se llame Yo Listo Ciclope, dale Vamos, dale Ahora voy yo Ahora voy yo De vuelta Ciclope La acabó Ciclope Vos pareciendo Oh Bueno Tiene menos sincronización boludo Que un Tiel Leader Ah, si, si Tiene toda la chica Eh, que me pegaba la cara Tiene menos sincronización que un corner de Racing boludo Boludo, viste el gol ese del equipo aleman Ah, es que fueron todos los ataques Fueron los super campeones Genial boludo Genial Morite hijo de puta morite Comunista Comunista Toma No, que era aleman No era comunista Ajá Ahí me está pegando Toma Nazi fascista del este Era aleman que después se iba a Villagesen Donde había montanitas Si, si Si, si Era muy bizarro eso boludo El Jones El Jones Iba a hacer Zambor a Villagesen boludo Ah, de una estupia Nooo Le pegue, le pegue, le pegue Ultimo Listo, gané Toma, toma, toma Hacían mierda todas ¿Ves salvar? Todos los mutantes que había ahí Los mataron todos No, ahora viene Omega Ruben No, por eso es King of Fight No, la puta madre Oh, la grande siempre Bueno, vamos Y nos pasé con una ficha ¿Qué? ¿Otra vez? Si No, sacá Bueno, chicos Esto fue Esto fue todo por hoy Esto por hoy Para que ponga un efectito de música Dale, vamos a ver Ya completa Bueno, chicos Este fue el X-Men para Mame Si quieren yo se los dejo a la Mame Más que para Mame y para Marga Exacto Vamos a hacer la hora que lo terminamos Si quieren me lo piden Y yo se los pongo para que se lo descarguen Las 7 de la matina Son las 7 de la matina Son las 7 de la matina, chicos Esto es fiesta, luego Este es un FNC Chicos, esta es la primera vez que tengo la gafa puesta Y con puntificación La voz te busca, mira, pa pegarte No Eh, macho, qué onda Pikachu Saludos a Pikachu Saludos a Pikachu Saludos a J Pikachu Pika Pika Saludos a Vikingo Saludos a Vikingo Saludos a Vikingo Saludos a Vikingo Saludos, señores Espero que esto haya pasado muy bien Que disfruten de darle like, compartir Y que saludo a Vikingo El Kino El Kino Tecnic Esperamos ¿Nos?" No Gracias por ver el video.